Esto es plataformeo, o sea, es como el crush Y yo vengo de ahí, como ya lo saben ¡Ala, carajo! No pasa nada Una vida es suficiente para apapar al jefe ¡Aaah! ¡Pero cómo se hace eso! No importa, no lo necesito El de fuego no hubiera servido, solamente eléctrico, supongo A ver ¡A la mierda! ¡Qué rico suena eso! ¡¿Qué?! ¡Soy bien, eh! Mega Man X4 Con tremenda intro de la infancia de Capcom ¡Oh, gente! La niñez Ha vuelto a mí Ahora, yo no recuerdo haber escuchado la intro en japonés Recuerdo que la intro la tenían en inglés ¿Esto no ha sido la pose prohibida? Sí, pero es una intro de anime Bueno, ahí están los protagonistas Y como siempre, estará por ahí Sigma Que no sé cómo la hace para volver ¡Comenzamos! Mega Man X4 Cuidazo de intro, qué guapo Esta decisión es importantísima Nivel... Nivel... Pokémon inicial en Pokémon Y la pregunta es ¿Cuál voy a elegir? Zero es la dificultad La rubia Yo pienso que Mega Man X4 es más difícil Con lo poco que probé O lo poco que recuerdo, más bien dicho De lo que juego en mi niñez Ahora, yo ya sé que voy a elegir ¿Por qué? Porque yo vengo de jugar X1, X2 y X3 Recientemente Con puro X Quiero variar Quiero variar bastante Así que Toca Ser Combate cercano Con espadita verde Zero El Juju a Juju dicen ¡Sí! Tiene las cinemáticas ¿En qué idioma? Ahí está Zero ¿Qué le pasa? ¿Sigmo otra vez? ¿Qué fue? ¿Está viendo el futuro? ¿Fue una premonición no? ¿O el pasado? Era el pasado. Su pasado. Eso fue cuando despertó la primera vez. Tremendo lore. ¡El menú! Con la sala de operaciones. Cuarto de general. Han surgido rebeldes en el punto 5567. Ya ocuparon Laguna del Cielo. Los atacantes parecen ser las fuerzas reploid. Como siempre. Las fuerzas reploid se cerró. Vale, allá voy. Vean su pelo. ¡Qué belleza! ¡Ahí está! ¡Deben x4 chat! Y vamos a hacer toda la aventura con este personaje. ¡Con el hu hu hu! ¡Mi vida es una mierda! ¡Lo nerfiaron! ¡Uy! ¡Ya mucha música! ¡Ya mucha música! Pero estuvo muy buena, muy buena. Si no, será puro gameplay en silencio. Ok, sí. La música, como dije, está realmente buena en este juego. Los entrenadores también, pero... Hay que ver este mazo es que... ¡Uy! El jefe. Y no lo puedo atacar. Bueno, la diferencia de cero con x es que... ¡Es más inútil! ¿Lo que pasa? ¡Mi vida! ¿Tan rápido voy a morirme? No tengo booster. Con el terreno lo pensé que yo sí lo tenía. Sólo pego de forma cercana. Lo cual es más riesgoso. Pero creo que tenemos más daño. O algo así era. No me acuerdo. ¿Ya voy a morir? ¡Tan rápido! ¡Oh no! ¡Oh no, hermano! ¡Ah! Pero como siempre me... No puede ser. En el tutorial no voy a morir. No voy... En el tutorial no. Bueno, me curé. Menos mal te he salvado, pero... No estoy muy bien. Es que, ¿cómo detienes eso? Ah, ya. Así tengo buen daño, se dan cuenta. Pero me expongo más a los ataques. Vean cómo avanza cero. Flotando. ¡Dragún! Eres de la unidad 14. ¿Por qué estás aquí? Dragún dice cero. Tengo muy malas noticias. Los rebeldes dañaron el reactor principal. ¿Qué? Entonces laguna del cielo se estrellará. Irremediablemente en la ciudad. Sí. Y destruirá la ciudad entera. ¡Tenemos que hacer algo! Ya es muy tarde. Debo escapar ahora. ¡Cobarde! ¡Una rata dragón! Cero. Será mejor que hagas lo mismo. ¡Abandona a los nuestros! Rayo, si laguna del cielo cae, causará un gran desastre. No tengo tiempo. Debo retirarme. ¡Otro cobarde más! ¡No puede ser! Los humanos han caído. O sea, este escenario está... Esta tragedia es imperdonable. Los rebeldes pagarán por esto. O sea, este escenario es después de que la nave esta cayera en la ciudad y ahora todo está destruido. ¡No puede ser! ¡Jugar en español es otra cosa! ¡Entiendo el contexto! Bueno, al menos ya entendí por qué este cambio de escenario en el tutorial. ¡Qué guapo es entenderle el juego! Bueno, ahora... ¡Cosas que caen del cielo! Esto ya lo viví en X3 y no me fue muy bien. Mejor voy despacio. Por ahora vamos invictos y quiero seguir así. Al fin juegas el X4. ¡Qué emoción! ¡Jurra wo! ¡Jurra wo! ¡Jurra wo! ¡Jurra wo! ¡Jurra wo! Es mítico ese... Ese diálogo de ataque. Estas avejas están que... Están siendo papeadas. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡No me hicieron daño! ¡Estaba invicto de hit! ¡Ven! Por ahora estoy jugando muy bien, quiero yo, ¿eh! Por poquito Menos mal Ey, una fémina Iris, ¿qué estás haciendo aquí? Es la de la intro ¿Te encuentras bien? Cero, ¿eres tú? No, no voy a hablar así Cero, ¿eres tú? ¿Has venido a salvarme? Hay un rebelde enorme Ahí adelante Iris, ¿cómo se dice? Iris o Iris Bueno, Iris, quédate aquí Yo me encargo, tú confía Son ellos realmente unos rebeldes No puedo perder más tiempo Tengo que derrotarlos Si no, esto no Esto no, ¿qué papo? ¿Me puedo pegar? No puede ser, es inmune a mi jujujula Iris, increíble ¿Qué dice ahí? ¡Uy! ¡El primer bicho! Potente, jefe Dragón feo Y va a caer, ¡es inmune! No le hago daño Tendré que esperar que haga algo ¡Arriba, es arriba, es arriba! ¡Es arriba, papá! ¿Esta de la parque consola está? Estoy en la consola Play 1 Pro Por eso lo ves en HD Esquívalo bien, esquívalo bien ¿Cómo se esquiva eso? Aquí menos mal Oh no, hermano Ahí está, ahí está No tengo que alejarme tanto, la verdad Espérate Ahí está, ahora sí ¡Ah! Solo pégale Ahí está La pensaba mucho para esquivarle y luego pegarle Pero es que Tardaba demasiado en hacer un ataque ¡Listo! Coronel, cero Ha pasado mucho tiempo Coronel, ¿qué haces aquí? Vine a salvar a mi hermana Iris Espero que ella se encuentre bien Ella se encuentra bien Acabo de rescatarla Ah, gracias, cero Te debo una Por él tengo que preguntarlo ¿Dieron la orden de atacar esta área? ¿De qué estás hablando? Las fuerzas Reploit solo vinieron a ayudar No participamos en este ataque Cero dice ¿Sospechan que se han convertido en rebeldes? ¿Qué? Te pido que bajes tu arma y me acompañes Está acusando al coronel O coronel Era coronel, ¿no? De que estén tras este ataque De la nave hacia la ciudad Y el coronel no quiere ir con ellos Me temo que eso no es posible Como soldados que somos No bajaremos las armas Se supone que sí lo hacen con sus superiores, ¿no? No lo haré Ni por ti, cero Entonces creerán que todos sois rebeldes Que así sea Las fuerzas Reploit Preferirán la guerra A la deshonra Que son imbéciles Por no creer las cosas Van a tener una guerra O es que sí están haciendo cosas malévolas Yo diría que es por lo segundo O sí son imbéciles Adiós, cero Entonces, ¿quién tiene el sable más grande? Coronel o T.D.U. Espera, coronel Escúchame No puede ser Por un malentendido No van a ayudar Maldición Esto pinta muy mal, coronel Ellos decidirán Que las fuerzas Reploit Son un grupo de rebeldes Y eso incluye a la chica Iris Y al dragón de arriba Oh, eso le explica todo Ojo Más Más cinemáticas Esta room es hermosa Está completísima O sea, por eso No me lo puedo creer Por ese malentendido Estos tipos van a pelear contra nosotros Oh, no Ha vuelto Pero, ¿cómo lo hiciste? Pero, ¿cómo lo hizo? Estábamos saliados con ellos Estábamos todos felices En la intro Muy fuerte Estábamos saliados con ellos Salíamos todos felices En la intro Con Iris Y el coronel El general ese Que se ve enorme El gordo Bueno, el gordo no sale esto ahorita No me acuerdo quién es más Y ahora somos rivales Porque no querían venir con nosotros A aclarar El ataque ese de la ciudad Mi hermano Ha comenzado La rebelión Lo sé Por favor No luches contra él Esto tiene que ser un malentendido Que lo es Imbéciles Igual sigue siendo el mejor megamanekis Oh no, chat Ellos ya han ocupado Muchas ciudades Como cazador de rebeldes Que soy Es mi obligación Detenerlos Efectivamente Sí, no, no Y dice Cero Debo irme Ahora Jungla Infíltrate en la jungla ocupada Y destruye El arma En construcción O sea Estos son los lugares Donde están El grupo de Deiris y los demás ¿Cómo se llama el grupo de Deiris y los demás? Que ahora son rebeldes ¿Son los Reploys? No, los Reploys son los bichos Tienen un nombre, ¿no? Esperen Siempre me confundo La Reply Force El texto es lentísimo Sí, vamos a estar rápido Bueno, no quiero saber el texto De cada bicho Sé que son malos Y ya está Bueno, son rebeldes Uy, aquí está Dragun Claro, claro O sea, por eso Al inicio era un aliado Y ahora nos enfrentamos a él Más bichos que no me interesan Ahora La gente quiere Dragun O sea, el volcán Les haré caso Confiaré en el chat esta vez Vamos allá Bahma Dragun Traicionó a los cazadores De rebeldes Ahora se esconde En el volcán Iniciamos chat A iniciar cero A matar a los rebeldes Aunque sea malentendido Ya se consideran rebeldes ¡Ya! Pero ¡Eh! 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 No era más fácil Ah, no, ya pasa No pasa nada No pasa nada ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué tanta Brutalidad Nada más empezar? ¿Pero se puede ver ¿Pero se puede ver No se puede ver atrás? No puedo saltar, ¿no? Bueno, no sé Pueden comer cosas ocultas Como partes de armadura Corazones y los subtanques Eso siempre es útil ¡Ah! ¡No! Empezamos mágicamente Voy a estar súper concentrado Ahora sí Ahora sí Esto es plataformeo O sea, es como el crush Y yo vengo de ahí Como ya lo saben ¡Ah! 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 Carajo No pasa nada Una vida es suficiente Para papar al jefe ¡Ah! ¡Pero cómo se hace eso! Ya, vida Menos mal Salen llamas De la tierra Esto no me acuerdo Ni nada Uy A ver si me da vida No, no me da vida El fútbol ahí es constante ¿Ah? ¿Hastarán en algún lugar? Oh, no Pero pueden haber secretos En los huecos Ahora que lo pienso No, no Ya fue Ya fue Ya fue No, no puedo No puedo No puedo jugármela mucho ¡Pero llega normal! Ok, ya no sale nada Arriba no hay nada No, no parece que hay algo Los secretos de X3 Me traumaron Sí, sí me traumaron Doble salto Tengo doble salto No, no tengo doble salto ¿Qué dicen? ¡Pam! ¡Pam! Vámonos Cambio de área Y el listo incluso Al parece otra vez Curioso Ay, ¿pero qué es esto? El nivel de plataformeo Aquí más que enemigos Es puro plataformear Ay Lo cual Me recuerda a la caza Me recuerda a... ¡Chito! Arriba vi algo seguramente No me lo puedo creer ¡Oh! Un corazón ¿Cómo llegó hasta ahí? ¡Cómo ha llegado! Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Ese corazón va a ser mío ¡Perfecto! En teoría Eso aumentó mi vida máxima ¿No? Corazón obtenido Uy, bajan bastante Que esas cosas No, por favor No me bajas Tocaste todo año No, necesito... ¡Uy! Esto sí me acuerdo De esto sí Rebellito secreto Vean, vean, vean Vean arriba Sí, sí, sí No soy ciego No puede ser Es con un poder Creo No me digas eso Tendré que hacer backtracking Si intento no se pudo Recuerdo que sí Saltar cayendo Era la mejor combinación Para... ¡Ganó una vida! ¡Los hacks! ¡Los hacks! Hay dos zonas Sí, porque esto se puede romper Tiene pinta más secreta De abajo, la verdad ¡Ah! ¡El combate con el jefe Y con el robot! Gente ¡Se gana! Está hoy Overpower Dragún Cero ¿Realmente eres tú? Literalmente Era nuestro aliado Era nuestro aliado Hace diez minutos Y era nuestro amigo Hace cinco minutos Aproximadamente Cero Dime ¿Por qué nos traicionaste? Dragún Responde Amigo No tengo una respuesta Pobrecito Dragún Creo que fue obligado Por su gente Y ya está, ¿no? ¡Dragún! A pelear No tiene mucha barra de vida ¡Hace el Hadouken! ¡No! ¡No se ha gastado! ¡No! ¡Ojo que con eso La vida no me hace daño ¡No! Va a explotar Va a explotar ¿Verdad? ¡Va a explotar! Mágico Ha sido Papeado ¡Esto es en la lava! ¡No! ¡Eso no! ¡Aaah! Parece que ya no tengo el robot Aún tengo dos intentos más ¡Dios mío! ¡Ya basta! A ver El Hadouken me está destruyendo ¡No le hago nada! ¡Ey! A ver Tranquilo, tranquilo Analiza los ataques Va a ser el Analiza, analiza bien Analiza bien Analizo El Hadouken Ya Luego el Hadouken Siempre hace Un salto Es el otro ataque Ok, lo empiezo a entender Lo empiezo a entender Chat ¡No! ¡Hadouken! Con el dash Lo puede esquivar Con el dash Lo puede esquivar Cuando hace para abajo Me parece que Estén en las bosses Más difíciles Si no usas habilidades Debilidades Hadouken Ok Va a saltar Perfecto Salta otra vez ¡No! ¡Hadouken! ¿Cómo vive el Hadouken? ¡Hadouken de mierda! Confío ¡Pam! ¡Pam! ¿Va a ser Hadouken? ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¿Para arriba? ¿Me voy? Ok, ok Tengo un pantombo ¡No! ¡Eso es nuevo! ¡No! ¡Chan! ¡No! ¡Y ese fuego! Me va a pelear un chan Mr. Will gano Sí, 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 sí Mr. Will gano Vale, es pa' pura chingada De veras De veras laumichi Bueno, estamos súper fuertes ¿No? Con este deberíamos poder ganarle Y sobradísimo Con la vida completa Y con el robot Pongan su cerro Tadá Esquivo Hadouken Esquivo Hadouken Esquivo otra vez Uy, gente ¿Cómo estoy jugando? Lo que estoy jugando, chat Eso no fue esquivado Esquivado Hadouken Hadouken esquivado ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Esto es jugar de... ¡No! ¡No te salgas de él! ¡Métete! Salto bastante alto Lo que me permite esquivar el... ¡No! ¡Espera! ¿Cómo esquivo eso? Está en el robot ¡No! ¡Por otro lado! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡A base de robotazos! ¡Nah! ¡Pobre jefe! ¡No pudo contra el robot! ¡Ya! ¡Me hubiera dado un... ¡Una! ¡Muerdia! Muertísimo Pero me siento sucio Fue con el robot No importa Se ha vencido Y ya está Es lo importante Él me dijo Que me daría mucho poder ¡Cállate tú down de mierda! ¡Idiota! ¡Se lo dice al dragón! ¡Exactamente! ¡Excusas al dragón! ¡Se lo dice al dragón! ¡No a mí! Solo se ayudaba A las fuerzas de exploit Fui incapaz De rechazar Su oferta Bueno, el dragón al final Era malo Y ya está ¿Por qué? Porque por poder Nos traicionó ¡Chá! Tenemos ahora un poder Todo feo No, mentira Ryuei Jin Pulsa arriba más El botón movimiento Aprendido Escutarás Un poderoso ataque Quema enemigos Con tus llamas Algunos objetos Arderán con esta técnica ¿Verdad? Que los poderes de cero No son cambiando Tu arma De la mano Sino con Combinaciones especiales De las técnicas ya conocidas Lo cual es Más interesante Creo yo Bueno Hemos vencido Al primer jefe de ocho De los principales Y ahora ¿Cuál toca? La jungla quizás Como tenemos poder de fuego Aunque Vamos a intentar vencerlo Sin las debilidades ¿Ok? Las debilidades ya las usamos En el boss rush ¿Qué les parece? En ese caso ¿A cuál vamos? Si veo que mi poder Le hace super efectivo No lo usaré Quiero la jungla Así que vamos allá ¿Quieres saber las debilidades O deseas probar suerte? Probaré suerte Dexter Bueno Ahora una araña fea Ojo Estamos arriba Puede haber secreto aquí No, no lo hay Un salto de fe Puede ser peligroso ¿Cómo era? ¿Cómo era este ataque? Arriba triángulo A ver Oh Qué guapo Se ve increíble Y es buenazo Porque es para ataques aéreos Aquí Secreto 100% No Sáquese Oh Eso se ve horripilante Hay que quedar con cuidado Porque pueden haber espinas Y eso puede ser fatal Requiero hacer algo chicos Claramente Cargar un poder O yo qué sé Eso es para X ¿Cómo que es para X? Y para cero Y lo discriminan Porque piensan que soy mujer Por el cabello No me lo puedo creer No Ay mi bufo Sigamos Cuidado Sáquese Oh Qué guapo Está genial este ataque Uy ¿Qué? Él puede denegar los ataques Voy a hacer un spawn En todo caso Está genial Hacer así Las habilidades Porque no tengo que estar Cambiando de booster Y que era muy pesado Si no Usar una combinación de botones Y ya está Se salto o qué Oh no Plataformeo Y yo vengo de ahí Esto se ve un poco complicado No, no Nada complicado Para alguien que viene del crash Que así lo hago muy rápido ¿No? Nada complicado Para el TDU ¿Area vía secreto? Espero que no Pero hay probabilidades De que sí No Se vía secreto Ya me demoré Será para otra ocasión No veo ningún secreto más La basura Hay dos bichos acá No pasa El fuego los guanchotea Creo, ¿no? Realmente es un poder Muy bueno Area 2 Uy, 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 uy De la zona Espera Siempre por atrás No, no pasó nada Cada vez más Dentro de la jungla Y espero Encontrar Secretitos Eso Puede ser peligroso Secreto En la cascada Qué ataque tan bueno Gente Me está ayudando bastante Para matar a los que están En el techo Brutal Mientras pegue a todo Lo que se mueva Estaremos muy fácil Con X sería judidísimo Se dan cuenta Porque El booster seguramente Se destruiría con el primer bicho O atravesaría todo Pero con La espada de De cero Hago daño A todos por igual Estén cerca Obviamente No si están cerca Lástima que cuando hago el El esto No puedo hacer un doble salto O sea Si pudiera saltar O hacer un dash Después de esto Podría hacer un parkour Increíble Por varias partes Pero no No, no No te permite El juego Para nuestra desgracia Seguro que aquí Hay algo, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, chicos Como les digo Yo siento Que sí Sí me recordaba De algo así Aquí no hay nada Bueno, no siempre había algo No supongo Voy a morir No me lo puedo creer ¿Cómo tengo tan poca vida? No, me muero Un golpe más Y creo que estoy a A tiro Oh Grande Estoy completo Vamos, chat Con tres vidas Vida casi completa Y sí, es el jefe El típico pasillo Antes del combate final Peligro Te saltaste un tanque En serio No puede ser Mi niñez me ha fallado Spider Zero Estaba esperándote Spider ¿Estás Con las fuerzas Reploit? Sí Lidero una unidad De renegados Aún estás a tiempo Detengan La rebelión Zero Yo sé dónde Debo Mi lealtad La basura Por un malentendido Todo esto ocurrió No puede ser Calla Atras ¿Cuánto daño me hace? Ok No es bueno eso Ven aquí Me acuerdo Esta basura Tengo que esperar Que le hace esa huevada Antes de pegarle Ahí está Le hago un Un espadazo Y de ahí le esquivo Easy 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 Sí Está facilísimo Y la habilidad A ver la habilidad ¿No es su habilidad En serio? Pero igual Ahora que le pienso Se serviría bastante Porque él está en el aire Pero igual El Zero salta muy alto Oye Ahora no le hago daño Y lo mato La primera Dice Las huevas Como estoy ahora Enfermo del Dash Esquivar estas cosas Es muy fácil La aprendí de X3 Papá Y lo mato a la primera Estoy rotísimo Estoy rotísimo Vamos Es que será muy fácil También Aprendí Rai Hingeki O Rai Hingeki ¿Cómo se pronuncia eso? Puesto botón de MA En el suelo Que oculta un ataque eléctrico Útil Contra enemigos lejanos Bueno Vamos por el hongo Laboratorio biológico A darle Se viene Pedazo de presentación Ah Este soundtrack También me suena bastante Es brutal Tengo un bucle No No me acuerdo Que megamanek Estuviera bucles Ah no No me quita el fin Ahí está Decía yo ¿Qué? Te van a rapearte Tú calla No Mi cura Me estoy muriendo Chat Es bueno Hoy no ¿Cómo hago esto? Ay Menos mal Estaba asustado A ver ¿Cuál se va a poder? Rai Hingeki Dios mío ¿Cómo era? Es con triángulo A ver Es un ataque frontal Me gusta mucho eso Pero bueno A ver Pero tiene Un largo alcance Y me deja quieto Y me deja quieto No me gusta Pero Ataca Lo mismo Que yo puedo tocar Con la espada Y me deja Quieto un segundo O más incluso Es muy malillo O no Esas espesas pudas De los lados Me van a hacer insta kill ¿No? Hay que tener mucho cuidado El rayo es lo máximo En serio Me parece una basura A mí Esto ya lo vi en crash No pasa nada Ok Lento pero seguro Puede haber corazón Aquí los dados Ahora que Está muy tarde No tengo ningún tanque Hasta ahora ¿No? Ah Vean Abajo está Dos tanques Y un tanque A Aquí es cuando Por fin agregan Los tanques De poderes Que les decía antes Bueno está bien Porque quiero que Cuatro era una exageración Igual nunca son los cuatro Arriba 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 Aquí 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 No No tengo nada todavía Quisiera al menos Llegar con un tanque Al G de final Si no tengo un tanque Por lo menos Estaré muy asustado Y lo buscaré Plataformero Ojo chat Como les dije Yo juego esto A mi niñez Y ya me acordé Más o menos de él Recuerdo que me jodía mucho Ven aquí Ven aquí Como les decía Ahí está Subía Y Leo lo mataba Sí Oh gente Dios mío Acabo de tener una sensación Rarísima Que ha sido como que Este Vivir De verdad Cuando tenía Diez añitos Dos añitos Qué guapo Oh no Pero Me quedo sin suelo Por eso era difícil Ey Espérate Ey Me quedo sin suelo Pero ¿Cómo le pego? No Ok A ver Que venga Que venga aquí Espera Es justo Que me deje sin suelo Hazme daño Hazme daño Hazme daño Bueno Yo pensando En mi estúpida Niñez Que me papeó Y también me papeó De grande No me lo puedo creer Y ser inteligentes Tengo pocos Momentos para hacerle daño Déjà vu Por algo Tienes habilidades De los jefes ¿Verdad? Eh Aquí funcionaría Bueno El de eléctrico No lo necesito El de fuego No hubiera servido Solamente eléctrico Supongo A ver A la mierda A la Vilga What the fuck Se volvió papeador Esa cosa O no Igual Ay Pero como La distancia El tamaño importa El tamaño importa Pues bueno Me han salvado ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Aún piensas Que es basura El rayo? No está bien En situaciones Curiosas Ojo chat Estas cosas No pasa nada Mejor que lo rompan Primero y luego paso ¿No? Así de Chill Easy Anda Rómpelo Nomás Ay ¿Cómo llego hasta allá? Así ¿Ves? Hacen insta Kill Mejor avanzar Más rápido No hay nada más No hay nada más Hacen insta Kill No se rompen No se rompen Por el eso Que está subiendo Poco a poco Sí debiste hacer eso Al menos Tengo el corazón Lo cual es hermoso Un robocito Lo papeó Un robocito Con espinas Y aquí Megaman X y 0 Soportan de todo Menos una cosa puntiaguda Pueden tanquear rayazos Pero tú muéstrales Un alfiler Y vean como lloran Estas cosas ¡Oh Dios! Y se aplastan también Minus mal Y son aplastados también Como sufren Son espinas Que esperabas Obviamente Una espina Destruye robots V La lógica ¿Dónde está? Ahí llegamos ¿Verdad? ¿Por qué no es que el avante? Se interrumpa Jefe ya Sin el pasillo extra ¿Te interesa un reto De verdad? ¿Quién es tu oficial Al mando? No te agobies Con eso Es hora de pelear Él es de Sigma ¿No? A ver Se pone en la pared Y me lanza Hologramas de él Y que van hacia mí Debería pegarle Ven acá ¡Los clones! ¡Los clones! Y solamente recibe daño uno Aparentemente Sí Los clones No pasa nada Vas a caer basura Eso no es bueno ¿Pero cuál es cuál? Me equivoqué Ven aquí Ok Hay que estar bien El que es más rápido Es el malo Que me sirve Me sirve Me sirve Que se no tiene buen daño Se dan cuenta Con X tienes que hacerle Mil golpes Eso sí No tiene mucha vida Aunque reza los corazones Eso es un poco diferente ¡Lo que estoy esquivando! ¡A la primera! ¡No! Un intento más Estoy bien Estoy bien Esquive bastante Acá hay salto ¿Qué tal? A ver Cuidado Sí, sí llega Menos mal Ahora ¡No! Era para esquivarle Todo como la otra vez ¿Cuál es el real? ¡Tú! No, no, no ¡Tú! Bien, bien Pego 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 No, aquí está el problema Es con así esta huevada Tiene poca vida Yo tengo Bastante vida Se gana ¡Se gana! ¡Chad! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡No la Mufo! ¡No la Mufo! ¡No la Mufo! ¡No la Mufo! ¡Bien! Easy La verdad es que la parte final Cuando empiezo a hacer esos rebotes No la domino para nada La inicial estaba fácil Porque solo iba de izquierda y derecha Pero la otra es un poco random ¿No? Bueno, la cosa es que se ganó ¡Aprendí! Kuen Bu Demostro el té de Mufa Si perdía ganaba el noy Ganaba muchos cristales Pero bueno Llegar a Te pediré llegar a lugares más altos Podrás hacer otro salto ¡Eh! ¡Tengo dos saltos! También puedes ejecutar Kuen San Cuando estés en el aire Kuen San ¿Qué chucho será eso? ¡Vamos! ¡Al ciberespacio! ¡Con el pavo este! Bueno Buena presentación ¿Otro temazo? ¡Deprisa decía! ¿Qué onda con eso? Bueno ¡Deprisa! Hacer un contra de lot Porque hice deprisa abajo ¡Ey! ¡Hora! Cuando ataco Hago Este ataque giratorio ¡Qué curioso! Hice deprisa Me dijeron que perdí cosas Así que debo ir rápido Me dicen Esto sí no lo recuerdo O sea, recuerdo la zona Pero no No que tiene que ir rápido Rango S ¡Oh! ¡Esto es lo mejor! ¡Demostré! ¡Chad! Una vida Ok No está nada mal Eso es ¡Suuu! La magia La magia es hacer el juego El nivel rápido Un contra reloj También se lo copio de Crash Esta hueva ¿Qué quieres que no me dé cuenta Juego? Abel te crees Dios mío Pero se saben Por todas partes Cosas amarillas Que me retienen ¿No? Vamos Lo hice muy bien ¿No? ¡Curazón! ¡Uuuu! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego! El chat Y esta Ah, aquí Otra es el El contra reloj Oye, esta cosa destruye Por completo Todos los bichos Rápidamente O sea, el ataque giratorio Es bestial ¿Por dónde? ¡No! 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 No me digan que Se me quita puntaje No me digan que Se me quita puntaje ¡Avanza! ¡Dejen mi S! Llegué rápido Obvio ¡El tanque! ¡El tanque chat! ¡Wow! Facilito Yo vengo de platinos Yo vengo de platinos ¡Oh! Es este Cambio de gravedad ¡Qué guapo! ¿O no lo puedo ver activar? Eso no mola ¿Pongo que Tengo que cambiar otra vez? Sí A ver si puedo pasar ¿Por qué me tratas así? ¿Shingo-kun? ¿Y eso? ¿Puedo cambiar Todavía la gravedad? No, ¿no? Un poco fuerte el audio Creo ¡Ah! ¡Déjame! Creo que el audio Por varias partes del gameplay Estuvo muy fuerte Lo cual no me agrada mucho ¿Está describiendo esto? ¿Eso es bueno o malo? Por arriba hay algo Doble salto Y si no quema la gravedad ¿Qué pasa? Además es un normalazo, ¿no? Sí Yo le puedo subir Ah, tengo que hacer Que no se caiga ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mecánicas! ¡Mecánicas! El Mega Man ¿Qué es esto? Un puzzle ahora Puzzle En Mega Man X El jefe Bueno Si me pongo Espeito de reunión En el juego Acabamos rapidísimo Te van a papear Tú calla Se pasa Peacock Impresionante Llegaste muy lejos Pero no me vencerás Cero Prepárate A ver Uy, desapareció Aparece mi cara No pasa nada Yo tengo sombra Oh, no Eso no es Si hace eso Entonces no me debo acercar a él Eso es una mierda Varía entre un ataque Que va hacia arriba O otro que Que Agranda sus Partes de atrás Y tiene una gran área Ok, ok, ok Pero ya la capto más o menos ¿Dónde está? ¡No! Ok, 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 ok Ok, está un poco más jodido Por el timing ese Voy a hacer esta vida Para aprender más sus habilidades En la vida acera Se me pondré como loco Va a sacar pájaro Ya, vea Él aparece arriba La concha de su Ah, ya se vea Si me pongo a los extremos Digo, en el medio Él no puede acorralarme Porque si me pongo Sí a los extremos Ahí me acorrala Y me juego Ahí está la clave ¡Pero no! Bien, bien, bien Ya le agarré el timing Ya le agarré el timing chat Ah, pero no No alcanzo, man ¡Ya le agarré la magia! La tecnología de Tere Me está ayudando Por desgracia Es una habilidad Pero es que no la puedo evitar No la puedo sacar De mi esto Es un poder pasivo ¡Ey! Pero eso me persigue Por... Mejor le pego Mejor le pego Otra vez no ¡Mátale! ¡Vamos! No pasa nada No pasa nada El poder del dash Bien, 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 bien Yo de pequeño no sabía Si el pavo real Era macho O hembra xd ¿Cierto? Yo también Pero no Luego cuando escuché El jujajú Creo que estaba bastante claro ¿No? A la primera Bueno, tengo dos vidas Eso significa la primera La vida fue algo extra Este ataque definitivo Canaliza el daño En una explosión Úsalo sabiamente Ya que esta habilidad Consume ¿Qué es? Consume energías Su primera habilidad Que consume Barra Porque hasta ahora Todos son infinitas Recibió un mensaje De las fuerzas Reploy Cero Estoy en el salón Memorial No faltes Cero No vayas No luches contra él Es su hermano Recuerden Esto es una cuestión De honor Dice Cero Una cuestión de estupidez Un malentendido Una cuestión de pelotudez Eso es lo que es Cero No puedo evadir esto Tengo que ir Sí, sí, sí Oh Cinemática Ojo Pero su sable está ahí Permanente ¿Nani oする? Imaからでも osokはない Kudetaを中止ししろ Kotor So Combatazo Lucha de espadas Agua, fiestas Que rico sona eso ¿Qué? Porque dijo Las huevas del chat O sea, la pelea pasó en el anime Pero no en gameplay No podemos demostrar Quien tenía la espada Más grande Más fuerte Es hora de electrocutar A todas esas huevadas Nivel de acuático Siempre es aburridísimo Pero bueno Hay que hacerlo Mejor ahora Y no al último Que puede ser muy pesado Jet String Stingray Eso no es bueno Tengo mucha miedo ¡Un corazón abajo! A la primera A la primera Gente Ah, que no acaba tan Ok, ok, ok Ya fue mucha música Mucha música Por un momento A la primera Pero el corazón Ya fue La haré después ¡El bicho! Estoy atrás Para racionar a tiempo Yo vengo De los niveles De Polar y Pura Así que Un objeto Que todo el tiempo Está avanzando No es nada nuevo Para mí Pero te que recomo Mucho daño Ponte atrás Y saltar en el momento Indicado Para sobrevivir Ahí está el jefe No seas el jefe Claro Le puedo hacer daño Que hablas Pero me está matando ¡El tanque! ¿Pero qué hace el tanque ahí? Ok, ok, ok Pues la pasé a la primera Recuerda que esto Más difícil Recuerda que en el nivel De moto yo moría siempre O era por buscar Agarrar los objetos Es que para agarrar Los objetos Tú debes morir A la primera No lo puedes hacer Podría hacer el dash Que tenía dash la moto Bueno Creo que habrán muerto Muchísimo por los objetos Luego tendré que volver A jugarlo Ahora tengo una habilidad Recién lo veo Vean arriba Tengo dos barras Pero ¿Cómo me quito eso? Está todo el tiempo Ahí permanente A ver Se ve brutal Pero consume bastante Vamos allá Igual para el jefe No lo puedo usar Stingray Maldición Él sigue Tras de mí Es suficiente Terminemos Con esto A ver Está en el aire No pasa nada Yo le puedo pegar Y tiras pececitos No estamos tan bien Pero aquí Yo le puedo matar Tranquilamente Pobre gente Estoy quieto Me va a matar Este paso Ok No es bueno Lo que estoy haciendo A lo mejor Tengo que poder esquivarle Doble salto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están Son los peces Listo Ya aprendí Cómo te mueves Ya aprendí Tus movimientos Ok Te quedaste quieto Pau 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 Te vas a mover Mal ahí Mal ahí Que esté un poco más Está un poco más complicado Por ahora Por ahora Pero Es muy esquivable Igual Tengo que ver Cuál va a ser Ok Los peces Pau 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 Ya Esquívalo Sí No hit Lo voy a hacer Lo voy a hacer No hit Ya se quedó quieto Otra vez Ese pez ahí Jode muchísimo Basura Saca el pez Ok Ok De vez en cuando No lo saca Ok Ya está Ahí está Pégale 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 No Bien Le hago Poco daño No se dan cuenta Es medio raro eso Antes se hacía más daño Creo yo Antes cuando a los jefes Le daba tantos golpes Se moría más rápido Oh no Va para abajo ¿Qué va a hacer? ¡Me quiero absorber! Terrible el dash ese Ahora tira rojos Que son rabiosos Ah no Cambia su dirección Medio raro Este jefe Me está expostando muchísimo No Me va a quedar absorber Pero no importa Igual yo le puedo hacer daño aquí ¿Dónde está? Bien Vapeado Vapeado Estamos acabando esto rápido ¿Qué diferencia con Megaman X1 2 y 3? Es que ahí no estaba 0 Para los jefes A la primera T de Yumo Como siempre Pulsa deslizar mientras saltas Solo en el aire Tengo miedo Vamos por el tren militar mejor Sí, sí, sí Slash Beast ¿Otro plaza de soundtrack chat? Tengo solamente Uno de vida ¡Uy! ¡No activé eso! ¿Qué pasó? Mi mando se cayó Nivel de un tren En movimiento Oh no Me recuerda a algo De Mario, ¿no? Iba a tener un rayazo A ver Dash en el aire Ok Esto me da mucha más agilidad Para esquivar ataques rastreros El real problema va a ser Cuando estemos en la parte final Hasta que lo rompes Bueno, igual fue muy fácil de evitar Bueno, esta mecánica Es muy fácil Porque solo hay que hacer Dash y salto Y evitamos Caernos por la destrucción del tren ¿Verdad? Me olvidó de De buscar los objetos Aquí puede haber algo, ¿saben? Este tipo No usa las habilidades ¿Qué versión estás jugando? Estoy jugando La versión de Usa Que está japonizada Y con subtítulos al español O sea, es algo rarísimo Muere, 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 muere ¡No! ¡Uf! Ah, no hace tanto daño Como yo pensaba Sí, este Mega Man Es, obviamente Creo yo Más fácil Que los anteriores ¿No? O sea Lo que sufro aquí Y lo que sufro O lo que sufría En los primeros Es bastante grande Es la diferencia ¡Oh, no! ¡Puas, no! No me hace que esté aquí Ni de broma No puede ser Y atraveso los tubos ¿Me sirve? Porque si no era Imposible de esquivar A ver, ¿cómo la hago daño? Ahí está ¡Uf! Una destruido Otra destruido Pero no No le hago daño ¡Me da! Ok, no me hace estákill ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí le hago daño? ¡Avícenme! ¡Muere! ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué destrozo! Y el miniboss Sero está rotísimo Sero está rotísimo Y yo aquí Esquivando como un pelotudo Pensando que era Crash Una máquina Esto es buenísimo Quizás con eso Puedo romper las cajas azules A ver ¡Sí! Y pueden haber secretos ¿Ah? ¿Ata se viene caja azul? Adelante también lo puede ver No sé si retrocederá Ya fue Si me faltan cosas Luego regresaré ¡Un corazón! ¡Qué guapo! ¡Un corazón gratis! ¿No? Medio raro eso No tiene ningún secreto ¿Qué es un corazón gratuito? Medio raro ¡Ate los corazones! Tienes que hacer mil cosas Para conseguirlos Ahora te los regalan ¿Qué es esto? Se han perdido las costumbres ¡Uy! Ganó en la vida ¿No? Me parece El corazón está buggeado Voy a destruir los trenes ¡Oh! ¡Pero este no puedo! Supongo que tengo que dejarlo F-chat Ese corazón estaba bug Run mal hecha Ya no es la mejor run En el marx4 Se acabó el tren Ahora Plataformero normal No pasa nada Ya saben que yo vengo del crash Igual tengo miedo Que me sorprendan con algo ¡Oh! Esto que es perfecto ¿O sea hay un boss ya? No todavía Curioso No todos los días ves esa cosa ahí ¡Muerda una vez! Hace muy poco daño Esperaba que lo matasen A ver Ahora sí ¡Uy! ¡Qué basura de ataque! ¡Ese ataque es una mierda! Bueno Es si Te encuentras con un montón de bichos Pequeñísimos Supongo ¡Uy! El jefe Está corriendo Y superando la velocidad De un tren en movimiento O sea Es rapidísimo Vista a Trevis A desafiar Mi unidad Me divertiré Destrozándote ¿O no esa palabra? Humille se divierte Conte de you ¿O no? Esa palabra no uses Compañero Esa palabra no Esa palabra no Esa entrada ha sido muy buena A ver Tiene poca vida Yo tengo más vida que él creo A ver ¡Ah! Me gruña Eso es rata Solo es anti gruña Puede ser fácil Un jajú Para ti papá ¡Uy! Ok Eso no es bueno Cuidado Solo es anti gruña Me quedo ¡Uy! Ok 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 Eso puede ser peligroso Te esquivo Te esquivo O quizás no tanto Tengo miedo De la patada Que hizo antes Me va Y tío Ni iba a hacer otra cosa El daño que me ha hecho Ha sido bestial ¡Cálmate! ¡No! ¡No! ¡Pero yo salteé! Ok Bueno Esa última parte Me destruyó Pero no pasa nada Se puede remontar Se puede remontar ¡Uf! Bien Por fin Te esquivé Esa cosa ¡Ahí está! ¡Salta! ¡Bien! Sí Gruña Para mí ¡No! Aquí no Déjame ¡No! ¡Ya! ¡Se muere un golpe! ¡Listo! Pues bueno Gente Estamos papeando Mega Man X4 Ojalá sea igual Con Sigma Porque Sigma Los 3 Sigma De los 3 últimos juegos Que hemos jugado Los 3 van hechos raguear Aprendí Shibuga Demasiado es Demasiado es Pusa el botón de Ma Al deslizarte No sé qué es eso Ejecutará un potente ataque Con el sable Acércate Al enemigo Con el Shibuga Y comienza Un combo ¿Puedo ser combo? ¿No? ¿Qué dices? Volvemos a la base Y pues gente de YouTube Hasta aquí vamos a dejar El primer capítulo Siempre lo hacíamos Luego de derrotar A 6 jefes El principal Luego se vendrá Este pájaro feo Y el bicho de hielo Que me puede vapear otra vez Yo espero que no Y obviamente Ya Sigma Y lo que reste Un placer Les gustó Y hasta la próxima Adiós El bicho de hielo El bicho de hielo El bicho de hielo